¿Y cómo sentiste lo de Messi? ¿Qué sentiste de lo que le pasó a Argentina y la ida de Messi a la selección? Mirá, yo te digo la verdad, el domingo cuando perdimos la final, lloré mucho porque viendo la cara de Messi veo una injusticia increíble. O sea, no creo que es justo lo que le está pasando. Porque yo veo un jugador, el mejor jugador del mundo en este momento, que está tratando de ganar con su propia selección cuando ganó todo en su club. Y no puede y muchas personas le dan la culpa a él, que al final se gana en once y se pierde en once. Ese es un deporte que ya no es más para, no existe que un jugador gane un partido. O sea, se gana en once y yo ojalá que Leo pueda entender que nosotros necesitamos del mejor futbolista del mundo en nuestra selección. ¿Sentís que va a reconsiderar esta medida que tomó así, que fue una calentura, fue en caliente? No, yo creo que claramente en caliente uno dice cosas que quizás tiene que evaluar un poco de manera un poco más tranquila. Pero yo creo que él va a seguir con la selección. O sea, yo tengo esta... creo que será así. Pero ojalá, porque yo lo veo un pibe que está... lo veo un jugadorazo que está sufriendo cosas, se está cargando una responsabilidad que no es solo de él. Porque, viste, muchas veces tenés que ganar con... o sea, siempre tenés que ganar el equipo, no ganas solo un jugador. Sí, más en el fútbol de hoy, ¿no? En el fútbol que se juega hoy, un fútbol con tanto trabajo físico, tanto trabajo táctico, y no es solamente un jugador, como por ahí era, no sé, en su momento hace 50 años, 60 años. Y sí, no, aparte, vos imaginate que cada vez que tocaba la pelota Messi tenía como 8 jugadores marcando. Hay una foto ahí, me parece, hay una foto que vi en Twitter, en internet, con 9, 9 chilenos se veían ahí, era medio difícil. Por eso, nada, yo, más que a Messi, viste, no puedo entender cómo en una final pueden jugar jugadores que no están bien físicamente. Sí, tuvimos muchos jugadores que estaban mal físicamente para una final, 7 sobre 23 es mucho. Y yo creo que cuando no estás bien físicamente tenés que tener la humildad de decir no estoy bien, y dejar que juega otro compañero que está bien. Sí, 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 totalmente, eso lo sintió Argentina, sí, totalmente.